Así de caótico fue el recibimiento del líder opositor Juan Guaidó tras su aterrizaje en Venezuela. Una muchedumbre oficialista estuvo postrada en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas mientras esperaban la llegada del parlamentario, que regresaba de una gira internacional de 23 días. Centenares de personas lo golpearon lanzando puños y objetos contundentes que también recibió su esposa, Fabiana Rosales, y varios diputados opositores que acudieron al recibimiento. Dentro de los actos de violencia se vieron choques entre oficialistas y opositores, además de varios periodistas que fueron agredidos y robados por colectivos chavistas, a la vista de decenas de agentes militares y de la policía que no impidieron el actuar de la turba. Tras el calvario, el parlamentario llegó a su vehículo y huyó del lugar con su vestimenta rasgada y dañada entre el forcejeo ocurrido en medio de la violencia desatada por su llegada.